Y créanme que estamos degustando muy rico servicio gastronómico, pero tiene la calidad y la distinción de frigorífico recreo, ¿es así Gustavo? Así es, los fiambres que están degustando son provenientes de nuestra empresa, los hacemos con mucho cariño y mucho amor. Y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y mucho esfuerzo, ¿verdad Guido? Sí, la verdad que el día a día le ponemos todas las ganas, tanto nosotros como todos los que trabajan con nosotros. No es fácil sacar adelante una empresa, menos situaciones difíciles como la que está viviendo Argentina, pero con empuje, con confianza y con esperanza todo se puede. Pero ustedes forman parte de ese ADN luchador de tantos años, ¿cuántos años la empresa recreo? 55 años tiene la empresa recreo. La verdad que como todos en la Argentina hemos tenido época buena, época regular, época mala, de todo. Pero acá, como dice Guido, recreo de una gran familia, es una empresa de cierta magnitud. Hoy se vive un momento muy especial que se han recuperado los mercados, las exportaciones. Gustavo Quirelli en este momento está viajando a China, seguramente hay posibilidades de incrementar. China se está llevando gran parte de nuestras carnes, pero hay otros mercados que se han sabido recuperar. Sí, es verdad, pero la verdad es que hoy China es la vedeta. No hay mercado que compita con China, ni la Unión Europea. Hoy China es el top de lo que es la industria cárnica. Nosotros la verdad, por eso estamos aprovechando el momento, estamos haciendo inversiones pensando a futuro. Tratamos de no desaprovechar las oportunidades que nos dan tanto el país como los mercados. Y creo que estamos respondiendo a las expectativas en cuanto a nosotros y a los propios clientes que tenemos en los mercados. Y quiero aprovechar para transmitir, realmente el frigorífico se ha organizado de manera tal de hacer un crecimiento sostenido en el último tiempo. Y quiero contar, porque estamos re felices, de decir que del año pasado a este, en el último año calendario aumentamos, cuadruplicamos las exportaciones a China. Lo cual parece, se escucha muy simple, pero es bastante difícil porque se necesita infraestructura logística, infraestructura de free, infraestructura de capacidad de despostada, de faena. Y la incorporación seguramente de mayor cantidad de mano de obra. Sí, hubo bastante crecimiento en cuanto a personal, pero solamente crecimiento personal no sirio, o sea, realmente tiene que ser, como dicen, es una logística, porque vos tenés que crecer tanto en gente que te ayuda a colaborar para producir, pero también tenés que incorporar más energía que a veces es difícil de conseguir, tenés que conseguir más frío, tenés que conseguir más cámaras, más comprar insumos. Es una logística gigante, no es tan simple. Gracias, familia Ingramo. Yo quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a todos mis colegas industriales. Sé que algunos están mejor y otros muchos están peor, pero es una vuelta de página. Argentina siempre da la posibilidad, no hablo de colores políticos, nada. Hablo, espero que la industria tenga una mejor oportunidad. Exacto, y que podamos sacar adelante tanta riqueza, tanto potencial que tenemos. Ana, seguramente con más protagonistas.